Bueno, acá estamos con Felipe, que es el número uno de Facebook, estamos festejando, estamos conmemorando... ¡Veleza! ¡Primer acto! ¡Primer acto! ¡Veleza! ¡Un millón de dólares en 10 meses! ¡Es un palo! Estamos ganando más que Carlitos Térez ¡7 dólares por minuto! ¡Veleza! ¡Veleza! ¡Pasadme la máscara! Un abrazo enorme para toda la gente, felicitaciones a Felipe, que está festejando acá, así que lo que le dijiste... ¡Veleza! ¡Brasil! ¡Veleza! 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 ¡Veleza!